Bueno, pues nuevamente buenos días a todas, a todos los que nos escuchan en las sedes, en esta que es nuestra primera sesión formalmente hablando después del regreso de vacaciones y nos da mucho gusto poderla echar a andar allá con las colegas y los colegas del Colegio de la Frontera Sur, pues en esto que ya es la recta final de este seminario, del ciclo de este seminario. Entonces, pues sin más, les cedemos el piso allá, Marta, a ustedes en creo que San Cristóbal de las Casas, pues para la presentación del conferencista y demás. Adelante. Bueno, hola, buenos días a todos los compañeros y compañeras que están en las diferentes sedes y también a quienes nos siguen por internet. Les recordamos que también se pueden conectar a través del Facebook y del Twitter, a través de la cuenta CEPMIC oficial. Y bueno, pues aquí estamos conectados varias sedes. Está conectada las sedes que tradicionalmente forman parte del comité organizador, aunque algunas no están presentes, pero está el ISUNAM, está el CIESAS Golfo, está el COLMIS, el COLEF y nosotros. Pero además en Ecosur nos acompañan de la sede de Tapachula, donde actualmente están tomando los estudiantes el curso de temas selectos de inmigración y que cuentan con la presencia también de la doctora Elsa Winton y Marta García, que son de dos unidades distintas de Ecosur. Bueno, pues dando continuidad al ciclo de las conferencias para este año 2013, dedicado a los debates sobre las reformas migratorias en perspectiva comparada, yo quise invitar al doctor Carlos Sandoval, en virtud de que es un especialista en temas de inmigración en Costa Rica, de inmigración fundamentalmente procedente de Nicaragua, aunque también aborda otros aspectos de la inmigración internacional para el caso de la región centroamericana y su vínculo con México y Estados Unidos. Y en particular, él ha trabajado el tema relacionado con la reforma migratoria en Costa Rica, y se ha interesado, se ha focalizado sobre aspectos relacionados con la integración. Carlos hizo una maestría en comunicación en nuestro país, en Guadalajara, en el ITESO, tiene un doctorado en estudios culturales por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, ambos de la Universidad de Costa Rica. Es autor de varios artículos, capítulos, cuadernos de educación y libros sobre inmigración e identidades nacionales y medios de comunicación. Por ejemplo, es autor de Fuera de Juego, Fútbol, Masculinidades e Identidades Nacionales, y es editor de un libro que es reconocido que es el mito roto, inmigración e inmigración en Costa Rica, que también fue publicado en inglés en 2011, y coautor de La Dignidad Vale Mucho, Mujeres Nicaragüenses Forjan Derechos en Costa Rica, y además es director del Anuario de Estudios Centroamericanos, que es una revista científica de varios tópicos. Bueno, y forma parte, sobre todo me interesa también recalcar que forma parte de algunas iniciativas ciudadanas actualmente y de organizaciones civiles y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migratorios, digamos, de los migrantes en general. Entonces, bueno, con este preámbulo, el de presentación de Carlos, presento a ustedes la conferencia que se va a dar el día de hoy, que está relacionada con un tópico que invita también a reflexión, que es la integración que no integra, ¿no?, la legislación migratoria en Costa Rica. Bueno, le damos la palabra ahora a Carlos, luego vamos a seguir con una sesión de preguntas por sede, yo les iré dando la palabra en función, digamos, de las sedes que están presentes, y finalmente, pues, haremos una reflexión final para cerrar esta presentación. Entonces, digamos, quizás me adelanto un poquito para decir que primero voy a comenzar con el ISUNAM en las preguntas, para que sepan que van a ser los primeros, luego pasaremos al CIESAS, luego al COLEF, luego al COLMICH, y por último participarán los compañeros de Tapachula y nosotros aquí en la sala, ¿no? Bueno, entonces, le doy la palabra a Carlos, muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación y por haber hecho un recorrido que algunos migrantes hacen, que fue, viajó a El Salvador y luego estuvo en Ciudad Guatemala, y se vino por el recorrido de Huehuetenango a salir a La Mesilla, a Comitán, y luego aquí a San Cristóbal, en un momento también de efervescencia en este estado como en otros respecto a la reforma educativa que ha originado bloqueo de carreteras y, bueno, ha tenido que esperarse un poco a que las carreteras fluyan en este recorrido. Bueno, Carlos, pues, gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Marta, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por conectarse a los y las colegas. Me da mucho gusto estar acá. Como dice Marta, estudié en Guadalajara hace ya un poco más de 20 años y guardo enormes recuerdos de mi estancia en México y en el último tiempo he estado viajando procurando conocer un poco las rutas migratorias de centroamericanos y centroamericanas por México, de manera que me da mucho gusto estar en esta tan linda ciudad de San Cristóbal. En esta ocasión quisiera elaborar algunas reflexiones sobre el debate migratorio en Costa Rica, en particular centrado más que todo en el tema de la legislación. Decir, para iniciar, que posiblemente el caso Costa Rica sea uno de los casos relevantes de migración sur-sur en América Latina, quizá junto con República Dominicana. Es uno de los países que reciben más migrantes regionales y sin duda el tema migratorio es un tema cotidiano, quizá solo comparable con el fútbol, que en estos días además está en un buen momento para Costa Rica, de manera que que el tema no solo ocupa al debate académico, sino que está en la piel social todos los días y en general caracterizado por una hostilidad manifiesta hacia las personas migrantes. Bueno, tal vez para empezar, tal vez algunas referencias generales o algunas puntos de partida sobre desde dónde yo he venido trabajando que sobre todo recogen los trabajos, por ejemplo, de Saskia Sassen o de Hannah Haring. En primer lugar, creo que lo que ustedes ven ahí de Saskia Sassen, me parece a mí que describe muy bien tendencias generales, sobre todo esta idea de que la nacionalización de las economías ha producido una nacionalización de la política y eso en el tema de la migración es más que evidente. la erosión del lugar del Estado en materia económica, irónicamente se ha magnificado en materia sobre todo del control migratorio y como en una especie de contrapunto están los llamados, que quizá resume muy bien esa frase muy conocida de Hannah Haring, del derecho a tener derechos. Creo que hay una tensión entre, o sigue habiendo una tensión entre lo que se supone son los derechos fundamentales o universales y el hecho de que en última instancia es el Estado o los Estados los que determinan quienes tienen derechos. Ahí creo que hay una especie como de limbo que se expresa de maneras distintas en distintas regiones, pero que tienen en común, como esa paradoja, ¿no? De cómo tutelar los derechos cuando a menudo la instancia que viola los derechos, el Estado, es la misma que tiene que resolver sobre la violación de esos derechos. De manera que ahí, en el caso de Costa Rica, ahora voy a entrar en detalle, pero ahí hay un tema complejo. Y más recientemente, ¿sabes qué se hace? Se interroga sobre cómo imaginar nuevas formas de relación entre territorios, autoridades y derechos. Es decir, si pudiésemos vislumbrar formas distintas de determinar las relaciones justamente entre las autoridades, los derechos y los territorios. Creo que estamos viviendo una larga transición hacia algo que no se sabe qué es y que eso produce mucha incertidumbre. Y para terminar estas referencias más generales, mi experiencia de investigación se sitúa también en torno a la pregunta, tomando lo anterior como contexto, de para qué y para quién es la investigación de inmigración. Es decir, cómo localizarse institucional y políticamente en un tema altamente debatible y altamente controversial que se expresa sin duda en las prioridades de la cooperación internacional, de las agencias de investigación, de las agendas de investigación entre otros. Bueno, y ahora para ya entrar directamente al caso de Costa Rica, tal vez unas dos o tres referencias de contexto para situar como la situación migratoria en el contexto del país. Una primera cosa es o sería decir que en términos demográficos, la sociedad costarricense experimenta una transición demográfica muy sugerente que la misma sociedad no registra en su conjunto. Primero tenemos un descenso de la tasa de natalidad que en el censo del 2011 reporta que ya tenemos una tasa negativa de 1,6 y que ha venido disminuyendo en muy poco tiempo. Es decir, la transición demográfica que a otros países les llevó muchos años en Costa Rica va muy muy rápido. El segundo hecho también muy interesante es que ha venido aumentando la esperanza de vida. En este momento ronda alrededor de los 80 años, un poquito más en el caso de las mujeres que en los hombres. El tercer elemento de esta transición demográfica es un lento decrecimiento de la inmigración nicaragüense. Es decir, si comparamos los periodos intercensales, ahora vamos a entrar en detalle, se evidencia que si bien el flujo migratorio sigue presente, ya no tiene la misma intensidad que tuvo en la década de 1990 ni en la primera década de este siglo. Ahora bien, la gran paradoja de esto es que en términos de las políticas públicas buena parte de la discusión está colocada en el tema de la inmigración y como sociedad y a los gobiernos en particular, le resulta todavía difícil imaginar que se requiere no sólo una política de inmigración, sino una política de población. A mí me parece que algo que es muy interesante en el caso Costa Rica y posiblemente no sea para nada un caso excepcional, es que la población va a empezar a ser, por decirlo así, una variable independiente y no sólo una variable dependiente como lo fue antes, pero ahora no porque hay mucha población, sino porque hay poca población. Es decir, la variable población empieza a tomar mucho más fuerza porque a pesar de lo que, por ejemplo, en los medios de comunicación se dice que es una gran ola migratoria, en realidad lo que ocurre en Costa Rica es más bien, en términos generales, un descenso de la población, un envejecimiento de la población, que no logramos captar en su conjunto y en las relaciones que tiene. Y un último elemento que no mencionaba, es también un importante, no tan notorio como los otros países de Centroamérica, que es un incremento de la inmigración. Si ustedes revisan las cifras del Censo de los Estados Unidos del año 2010, se nota que hay un importante crecimiento de la población costarricense que reside, por ejemplo, en los Estados Unidos. De manera que un primer elemento es esa transición demográfica de largo aliento, que como sociedad nos cuesta reconocer. Ahí ustedes tienen unas pirámides demográficas que no se van a observar tal vez muy bien en el PowerPoint, pero si lo abren un poquito lo verán. Tal vez lo que es interesante es que las de arriba son las del Censo del 2011, que es el último censo que se realizó en el país, y las de abajo son las del 2010, del año 2000, perdón. Las de la izquierda son población costarricense y las de la derecha, población nicaragüense. Ahí pueden ver cómo en una década ha cambiado, digamos, la configuración de etaria, ¿verdad? Por ramos etarios de la población costarricense más que la población nicaragüense. Y tal vez si uno las ve en relación, algo que llama la atención es que la base de la pirámide tanto en el caso de la población costarricense como también en el caso de la población nicaragüense ha venido acortándose. Es decir, que eso en el mediano plazo tiene una enorme repercusión en la configuración de la población en términos generales, porque podríamos decir que en el mediano plazo el bono demográfico nicaragüense será menos notorio. Y será menos notorio en un contexto en que la tasa de natalidad costarricense también baja. Es decir, van a coincidir dos tendencias que hasta ahora no habían coincidido. Es decir, hemos vivido un descenso de la tasa de natalidad con un bono demográfico provisto por la migración. Pero ese bono demográfico se está retirando y el descenso de la tasa de natalidad del país sigue bajando. Pasamos de 1,8 a 1,6 de tasa de natalidad que en un periodo muy corto que si se compara con países mediterráneos de Europa, por ejemplo, muestra una tendencia sorprendente. De manera que el tema demográfico es un tema importante. Un segundo elemento en contexto es que en términos generales el país ahora produce más riqueza, pero es menos equitativo. Por ejemplo, la pobreza se ha estimado en alrededor del 21%, que es una tasa que se ha mantenido. Siempre hay una gran discusión sobre cómo, cuáles son las metodologías de cálculo y cuánto varían los porcentajes según la metodología que se emplee. Y también regionalmente varía mucho. Por ejemplo, en las zonas costeras, que son la zona pacífico y la zona sur, esa pobreza casi duplica la media nacional. Es decir, alcanza el 36%. Entonces, el país es muy desigual en términos territoriales. El otro dato, que es un dato muy poco alagüeño, es que Costa Rica es uno de los países en América Latina en donde más se ha incrementado la desigualdad. El balance de la primera década de este siglo dice que en general los países de América Latina mejoraron un poquito la equidad o disminuyeron la desigualdad. Y los tres países que menos avanzaron en esto fueron justamente Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. El caso de Costa Rica es aún más relevante porque históricamente ha sido uno de los países menos desiguales. De hecho, hasta hace poco tiempo, junto con Uruguay, eran los países donde la inequidad o la distribución del ingreso era menos desigual. En este momento, los dos mecanismos que garantizan equidad, que son los salarios y los impuestos, muestran cifras que son muy preocupantes. Por ejemplo, un tercio de la población económicamente activa no alcanza el salario mínimo y en la medida en que hay salarios deficientes se incrementa la desigualdad. Ahí no hay mucho que agregar. Y el segundo mecanismo, que es la posibilidad redistributiva que tiene el Estado, se ve diezmada porque alrededor de dos tercios de los impuestos no son pagados. Entonces, tenemos una sociedad en donde hay más exposición al bienestar y menos medios para alcanzar de manera legítima ese bienestar. De hecho, por ejemplo, en las estadísticas de criminalidad, los delitos más frecuentes son los delitos patrimoniales, que de alguna manera serían comprensibles si se toma en cuenta que vivimos una sociedad más expuesta a bienes de consumo que son difíciles de alcanzar para un sector importante. Bueno, y ahí se agrega además elementos que no vamos a entrar a discutir, pero que podríamos tal vez retomar en los comentarios, que es, al igual que en el resto de la región, la presencia del crimen organizado, que es una realidad de enorme importancia en este momento. Y tal vez la tercera referencia contextual para entrar a datos propiamente de migración es que podríamos decir que al mismo tiempo que el país se vuelve más desigual y eso disminuye la equidad, en términos de reconocimiento, podríamos decir que somos un país con formas de vida más diversas, pero esa diversidad no se recoge o no se reconoce. Por ejemplo, hemos tenido varios años de discusión sobre cómo legitimar, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo, que ha sido un debate en los últimos cuatro años y que no parece tener una manera de registrarse, digamos, en términos de políticas o en términos de legislación. Irónicamente, está finalizando el periodo presidencial de la que ha sido la primer mujer presidente en Costa Rica y quien, paradójicamente, ha suscrito a las tesis tal vez más conservadoras en términos de diversidad, de opciones sexuales, etc. Es decir que hay, en resumen, que hay una transición demográfica importante que el país es más desigual y, en consecuencia, la equidad es una tarea postergada o una meta postergada. Y, en tercer lugar, que las opciones de vida son más diversas, pero esa diversidad menos reconocida. Y, sin duda, que eso genera una tensión constante alrededor de cómo organizar, digamos, cuál es como el pacto social sobre el cual organizar la sociedad. Y, sin duda, también, este tema de la inequidad o de la desigualdad y el tema del reconocimiento a la diversidad son dos factores de contexto en donde se inserta el tema migratorio. Porque si es una sociedad que reconoce poco la diversidad, pues ustedes se imaginarán que el tema migratorio entre en un terreno minado. Y, al mismo tiempo, dado que hay más desigualdad, pues con frecuencia se le imputa a la migración o se utiliza la migración como una explicación para la desigualdad que no alcanza en las camas de hospital, la educación se debilita, etcétera, etcétera. Más o menos la retórica que hay en los Estados Unidos, en Europa, y en muchos lugares. Estos son como algunos indicadores generales de población de acuerdo con los censos. La primera columna es del año 2000, que es el censo, la fecha del censo, del penúltimo, y el 2011 fue el último censo. En general, lo que se puede observar es que no hay un crecimiento sustantivo, incluso si uno compara periodos intercensales, por ejemplo, en 1984-2000 y en 2000-2011, lo que se observa es que más bien comparado a los periodos intercensales, que el crecimiento de la población nicaragüense tiende a disminuir. Hay una discusión también sobre el tema de la omisión censal, ¿verdad? ¿Cuánto deja por fuera el censo? Ya hay un estudio muy interesante de este año, realizado este año sobre el censo del año 2011 para estimar la omisión, pero aun y cuando se considerara la omisión, en términos generales, lo que las cifras de los censos permiten decir es que hay una tendencia hacia la estabilización del flujo migratorio, es decir, no estamos frente a un periodo de largos, grandes contingentes de población desplazándose al país. Más bien, hay una tendencia hacia la estabilización y posiblemente hacia un ligero decrecimiento en el tiempo, no abrupto, pero sí más o menos consistente en el tiempo. esta es una distribución más bien territorial de la migración, los tonos más verdes es donde se concentra más población y los tonos más tenues o más claros son donde hay menos población de acuerdo con el censo del año 2011. Ustedes ven que buena parte de la zona de las regiones fronterizas con Nicaragua son más verdes y en el centro del país si se puede observar si se puede observar hay algunos tonos intensos de verde que es donde hay más población esa es una distribución cantonal que es la unidad territorial en que se dividen las provincias o los departamentos allá hay una cerca de donde se dice Pacífico es una zona que es relevante que salga en un tono tan verde porque es de las zonas donde ha crecido más la actividad turística lo mismo que donde a la izquierda del mapa en la parte superior donde dice Santa Cruz la Cruz que ya no son fronteras con Nicaragua sino más bien son zonas costeras del océano Pacífico que también son las zonas de mayor expansión de la industria turística que irónicamente ha encontrado en la mano de obra migrante una precondición para levantar infraestructura turística en Costa Rica en este momento se estima que ingresan alrededor de dos millones de personas en condición de turistas al año es decir que la actividad turística ha crecido enormemente es de los países que mejor son catalogados en términos de cómo hace su publicidad comercial su promoción o lo que se llama imagen país y lo que pocas veces se analiza es que el auge turístico ha descansado en una mayor infraestructura que es construida por Nicaragua y que buena parte del trabajo del trabajo para dar mantenimiento de la infraestructura turística los servicios de limpieza por ejemplo de los grandes complejos hoteleros lo realizan personas migrantes igualmente en esa zona fronteriza con Nicaragua ha crecido de manera considerable la agricultura de exportación que también la llevan a cabo nicaragüenses por ejemplo Costa Rica es el primer productor mundial de piña con un enorme costo ecológico por la cantidad de agroquímicos que se emplea de hecho hay hay una gran discusión pública por la contaminación de mantos acuíferos por ejemplo pero buena parte de esa de ese trabajo en la agricultura y exportación también lo realizan nicaragüenses ahora ya más directamente en el tema de la legislación que sería como la parte más importante de la presentación en la última década hubo dos legislaciones migratorias la ley anterior entró en vigencia en el año 2006 y la más reciente la legislación actual entró en vigencia en el año 2010 la promesa de esta ley que está vigente es el concepto de integración digamos la motivación de la ley es esa se eliminó buena parte del vocabulario asociado a la seguridad nacional que predominaba en la ley anterior y un poco la premisa de esa promesa de la integración es que la regularización migratoria es un primer paso hacia la integración es decir que en la medida en que se facilite la documentación la regularización otras formas de integración se pueden llevar adelante esa ha sido como la la idea principal ahora ya han pasado más o menos tres años tres años y medio la ley entró en vigencia en marzo del 2010 y junto con colegas de ONGs iglesias universidades hemos venido dándole seguimiento a lo que podría ser como el antes y el después de la ley es decir tratando de testear empíricamente si efectivamente hay indicadores que muestren que la promesa de la ley se está cumpliendo que es la integración y eso nos ha llevado a distintas acciones de análisis de los mismos indicadores que tienen lo que acá en México se llama el Instituto Nacional de Migración que en Costa Rica se llama la Dirección General de Migración y Extranjería y nos ha hecho participar también acciones de incidencia en acciones incluso de preparar recursos que hemos presentado al Poder Judicial y ahorita vamos a ver un poco tratando de entender un poquito el antes y el después de la ley y un poco la pregunta fundamental es cuánto integra la integración nuestra tesis es que la que la promesa de la integración está lejos de tener indicadores que la respalden por ejemplo en ese cuadro ustedes ven por ejemplo los datos que tiene la Dirección General de Migración sobre residentes permanentes residentes temporales y casos especiales que son digamos como las categorías migratorias principales que contemplan la ley y nosotros quisimos hacer ver los años anteriores a la entrada en vigencia y darle seguimiento después y lo que encontramos es que posterior a la ley el número de casos tramitados disminuye y disminuye básicamente como lo vamos a ver en un ratito porque si bien la ley promete la integración la cantidad de requisitos que se requieren para formar un expediente son enormes y además los costos muchas veces están más allá de lo que la familia pueden costear irónicamente hay muchas personas que reúnen los requisitos establecidos por la ley que son básicamente tener un vínculo de primer grado sea porque se es mamá o papá de un hijo o una hija o porque se tiene pareja costarricense o se tiene pareja residente y la gran ironía es que muchas de esas personas tienen esa condición una de esas condiciones pero no tienen los recursos económicos para iniciar el trámite migratorio o no tienen algo que es anterior y es que muchas personas llegaron sin pasaporte y eso eso más bien atañe al estado nicaragüense porque para tener pasaporte se requiere tener cédula de identidad y los consulados de Nicaragua en Costa Rica no tramitan la cédula de identidad la persona tiene que ir a Nicaragua al municipio donde fue inscrito o inscrita para sacar su cédula y luego sacar el pasaporte y solo con el pasaporte al día puede iniciar el trámite de regularización acá entonces si uno suma los requisitos del estado nicaragüense en cuanto al trámite de la cédula y el pasaporte y de ahí en adelante los trámites del estado costarricense es una cadena que si bien está pensada se supone para facilitar la integración en la práctica es muy difícil de culminar entonces bueno cuáles son algunas de las barreras de la ley en términos generales una decía los nuevos requisitos por ejemplo ahora hay que mostrar que se tiene seguro social que es el seguro público como como acá del instituto mexicano de la seguridad social que en Costa Rica se llama la caja costarricense seguro social otro de los requisitos es tener visa vigente eso significa que si uno por ejemplo es mamá o papá de un niño costarricense y el papá o la mamá es nicaragüense tiene que salir a Nicaragua a poner una visa vigente en su pasaporte para iniciar el trámite y luego si le pusieron una visa turista en el consulado de Costa Rica y Nicaragua en algunos de los consulados luego tiene que hacer un cambio de condición para que tenga una visa que le permite iniciar los trámites ese cambio de visa cuesta 200 dólares imagínense ustedes que una persona que trabaja en trabajo doméstico remunerado o en agricultura exportación o en construcción puede ganar si le va bien 400 dólares al mes solo el cambio de visa significa la mitad de su salario mensual para un caso entonces un tercer conjunto de factores que se convierten en barreras sin duda son los costos y hay un cuarto elemento que está contemplado en la ley y que entra en vigencia justamente en pocos días en poco más de un mes en octubre en el próximo mes de octubre son las multas se supone que cada persona se supone no la ley establece que por cada mes que la persona esté tarde en ponerse el día con sus trámites migratorios tiene que pagar 100 dólares de multa mensual es decir que si se le acumulan 10 meses son 1000 dólares y así sucesivamente y no tiene tope es decir la cifra se acumula por los meses correspondientes ahí hemos desarrollado una serie de iniciativas en las últimas semanas tratando de persuadir a las autoridades de migración que el cobro de las multas va a disminuir el número de solicitudes porque una persona por ejemplo que ha sido reciente porque se le venció a partir de octubre tendría que ponerse al día pagar los costos correspondientes y además pagar la multa acumulada que empieza a ser pues en términos prácticos muy difícil de alcanzar incluso hemos tenido una primera experiencia que en términos de incidencia no la habíamos tenido antes que es abrir un diálogo con los sectores empresariales porque ellos están también muy preocupados lo que pasa es que no son muy visibles a la hora de decir bueno en este tema de la migración nosotros somos actores muy interesados en que esto no se lleve adelante porque ustedes saben que bueno y el estado de Chiapas es un buen lugar para hablar de esto en general los productos tropicales son productos perecederos por ejemplo que el día de corta del banano o de la piña o del melón son días muy precisos porque si los productos se cortan tardíamente maduran perdón maduran muy rápido y no se pueden exportar no califican para exportación entonces se requiere tener la población la fuerza de trabajo en el momento preciso por ejemplo en días de lluvia combinados con sol acelera el proceso de maduración un montón y la fruta exportable es aquella que está medio verde y medio madura porque va a estar en un container dos semanas para llegar a Europa o para llegar a Canadá o para llegar a los Estados Unidos entonces hemos estado acercándonos al sector agroexportador al sector de la construcción que también es muy sensible al tema migratorio y ahí se abre una serie de preguntas acerca de cómo conducir el diálogo y cómo tratar de sentar a la mesa a actores políticos que tienen que son curiosamente muy dependientes de la fuerza de trabajo migratoria pero que nunca se expresan públicamente en contra de la ley o en apoyo a las demandas de los colectivos migrantes ahí tenemos digamos que está en curso una experiencia de acercarnos a gente que en otro contexto son muy polémicos porque son los que pagan mal los salarios son los que no reconocen derechos pero nosotros sabemos que sin una alianza con el sector empresarial el gobierno difícilmente atiende entonces ahí hay una interrogante de cómo hacer eso si no lo hacemos si lo hacemos y si lo hacemos de qué manera lo hacemos etcétera otro elemento de la ley que que no tiene muchas implicaciones tal vez económicas pero sí tiene muchas implicaciones políticas es el tema de la discrecionalidad que la ley le otorga a las autoridades migratorias para cumplir funciones que se supone son de las autoridades judiciales por ejemplo las detenciones ahorita voy a hablar más de esto porque nos llevó al tribunal constitucional y esa discrecionalidad es un elemento que se ha subrayado en muchos estudios acerca de cómo ha cambiado la legislación migratoria en los Estados Unidos en Europa justamente ayer fue 11 de septiembre y además del 40 aniversario del derrocamiento de Salvador Allende fue un aniversario también del ataque a las torres gemelas que es un elemento no el único pero si es un elemento que ha incidido en otorgarle una gran discrecionalidad a autoridades administrativas bajo la premisa de que hay que sacrificar libertad para ganar seguridad ¿no? eso es como el 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 y eso ha llegado a Costa Rica ahorita me voy a referir un poquito más a eso bueno esto es una no sé si se aprecian las cifras espero que sí es uno de los temas sobre los cuales más se discute y y obviamente que no es solo en el caso de Costa Rica es hasta qué punto el sistema de salud se debilita por la presencia o por el uso de los servicios de salud de parte de población migrante nosotros hicimos un junto con otro colega analizamos las cifras del censo otro colega de la Universidad de Costa Rica y una de las cosas interesantes es que la proporción de nicaragüenses que son asegurados en virtud de su trabajo proporcionalmente al total de la población nicaragüense es mayor que el porcentaje de costarricenses asegurados en virtud de su trabajo esas son las modalidades de aseguramiento que tiene el sistema público de salud en Costa Rica ustedes pueden ver que los asalariados que es digamos el vínculo directo para asegurarse cuando hay un empleo formal es mayor en el caso de los nicaragüenses tanto en el año 2000 como en el año 2011 y que incluso la proporción de aumento en una década de una década a la otra es un poquito mayor en el caso de los nicaragüenses ahora si ustedes bajan un poquito y se le prestan atención al aseguramiento familiar que es el hecho de que una persona salariada puede asegurar a sus parientes directos en primer grado vale decir sus hijos sus hijas su compañera o compañero sus padres en el caso de los nicaragüenses es considerablemente menor es decir que ellos no están utilizando el recurso que les otorga la ley que es asegurar a personas con las cuales tienen un vínculo de primer grado cosa que los costaricenses se hacen es decir que irónicamente entonces hay más nicaragüenses en términos relativos asegurados por trabajo por empleo y el aseguramiento familiar es menor entre los nicaragüenses es decir que lejos de ser una carga más bien están utilizando menos el recurso no están asegurando a sus familias ¿por qué no lo están asegurando? es algo que el censo no nos permite responder y ahí puede haber distintas razones una de género ¿verdad? de vínculos rotos de irresponsabilidad otra que es no saber que se puede hacer que pasa muy a menudo ¿verdad? no se conocen el derecho no solo basta tener el derecho sino que a veces la dificultad está en no saber ejercer el derecho o a veces también hay temor ¿verdad? de que si lo intentan los pueden por ejemplo deportar o los pueden amenazar con deportar que es un fantasma que está presente ¿verdad? que aunque no proceda la deportación es como una especie de miedo colectivo que la comunidad migrante a menudo tiene este es otro cuadro también generado del censo que muestra uno de los temas que muy a menudo cargado es una fobia que se dice que es el tema de que el nivel educativo de la población migrante es menor ahí se observa si ustedes observan por ejemplo hay un crecimiento importante de personas nicaragüenses con estudios de secundaria aumenta un poquito más del 10% en 10 años en 11 años incluso se incrementa más o menos a la misma proporción que la población costarricense y también es es importante subrayar que sin embargo la proporción de jóvenes nicaragüenses en los estudios superiores sigue siendo muy baja es decir llama la atención que hay un incremento importante de jóvenes nicaragüenses con estudios de secundaria pero la participación en la enseñanza superior sigue siendo muy baja y eso tiene muchas implicaciones porque el no llegar a la universidad significa que no se está creando una primera generación de gente con estudios universitarios que en su propia experiencia migratoria pueda reflexionar sobre su experiencia de vida es decir en muchos países en los Estados Unidos posiblemente acá también en México en Europa mucha de la gente que más ha contribuido en los debates académicos sobre migración son los hijos y las hijas que llegaron pequeñitos de niñitos o niñitas a esos países ¿verdad? mucha gente de la gente más interesante en los hijos de inmigración que yo más o menos conozco por lo menos sus obras en Europa o en Estados Unidos pues son los hijos de inmigrantes que han sacudido los debates incluso más allá de los temas de inmigración las ciencias sociales mismos bueno entonces ¿cuáles son algunas de las digamos en ese contexto de una integración que no integra ¿cuáles han sido algunas de las iniciativas de incidencia en la que gentes que venimos de las universidades de las iglesias de las ONGs hemos estado haciendo? una primera experiencia que es la que ustedes ven allí en la primera es una acción de constitucionalidad contra algunos artículos de la ley la acción fue interpuesta en el tribunal constitucional que es el tribunal de mayor alto rango en el poder judicial porque se supone que que el el tribunal constitucional tutela derechos fundamentales pero aquí venimos a la a la paradoja del inicio de que el el estado que se supone ha violentado los derechos es el mismo estado al que se recurre para hacer valer el derecho que instituciones del estado van cercenado ¿verdad? es decir lo que cercena el ejecutivo se supone que lo va a restituir el judicial ¿tiene sentido hacer eso? ¿tiene sentido? ¿hay distintas posiciones nosotros lo intentamos el tribunal constitucional acogió la acción de constitucionalidad contra algunos artículos de la ley sobre todo lo que tiene que ver con la discrecionalidad otorgada al ejecutivo y a finales del año pasado falló la acción y la declaró sin lugar básicamente el argumento del fallo es que no necesariamente los convenios internacionales que han sido suscritos por el estado costarricense son vinculantes como nosotros decimos que son para la tutela de los derechos de población migrante el tribunal me parece a mí resuelve en una dirección que es un poco polémica o que podría ser discutible por quienes son más partidarios del carácter vinculante al derecho internacional porque lo que dice es bueno hay un lugar para la soberanía del estado y el estado puede determinar cómo como se dice ahora en la jerga de las migraciones cómo se administran los flujos migratorios lo que ocurre ahora es que dado que hemos agotado la última instancia del sistema judicial la única opción que tendríamos es sacar el caso y para sacar el caso en general se litiga con no con el argumento general en contra de la ley sino a partir de la casuística es decir que haya personas que se les haya cercenado un derecho y entonces se lleva por ejemplo a la corte interamericana el caso de la persona A de la persona B eso no lo hemos lo hemos considerado nos hemos unido con personas que litigan internacionalmente pero pero no sé quedamos la verdad un poco desgastados este tema de la incidencia es un tema que que en general primero es un proceso de aprendizaje es decir no ninguno de nosotros nos hemos formado para hacer eso y segundo es como la tarea la tarea del tiempo libre y derivada de la investigación entonces hay un desgaste personal y grupal fuerte pero hay una interrogante ahí sobre qué podemos hacer ahora en el camino se presentaron otros dos temas que quisiera rescatar porque porque son realmente pues muy preocupantes uno es que hace hace pocos meses esos números que vienen abajo son los números de la correspondencia oficial del tema hace pocos meses el sistema público de salud que como les decía es como el instituto mexicano de la seguridad social estuvo a punto de dar a conocer una directriz que decía que mujeres que esperasen bebé y estuviesen en condición migratoria y regular no iban a ser atendidas durante el embarazo y en realidad nos dimos cuenta de la decisión de manera indirecta porque un colega que está haciendo doctorado fue a entrevistar a alguien y esa persona le dijo que la directriz ya estaba a punto de ser firmada y empezar a circular entonces bueno hay un esfuerzo importante de adelantarnos a que la directriz entrar en vigencia y las autoridades del sistema público de salud desistieron de establecer esa esa decisión que por lo demás pues en principio violenta o violentaría por ejemplo la convención internacional de derechos del niño que protege a los menores y también la convención contra las todas las formas de discriminación contra las mujeres la sedado aquí el problema sigue siendo el tema este del territorio las autoridades y los derechos ¿verdad? es decir ¿qué hace uno con la normativa internacional que ha sido ratificada por un país si esa normativa la tiene que hacer valer ese país que ha violado la normativa que él mismo ha suscrito ¿verdad? estamos en un círculo que es complejo a veces depende también de cuáles son quiénes son las autoridades de los pesos y contrapesos en las instituciones pero claro finalmente algunas de las personas de alto rango de una institución se mueven en los prejuicios promedio de un país en tema de migración es decir pueden ser profesionales en derecho en medicina pero pero su imaginario es más o menos el imaginario promedio de la sociedad es decir que que antes de examinar el derecho que le asiste a una persona pues primero se ponen como la camiseta nacional por decirlo futbolísticamente y el tercer tema el cual está en curso en este momento es que en Costa Rica hay una institución nacional porque es un país pequeño y no es un país no es una entidad federativa como lo es México hay una institución que se llama el Instituto Nacional de Aprendizaje que ofrece formación técnica es decir que es posterior a la secundaria pero anterior a la universidad y que se supone ofrece cursos cortos que permiten una inserción mejor remunerada en el mercado laboral por muchos años las autoridades de esa institución del Instituto Nacional de Aprendizaje insistían en que jóvenes menores de edad en condición migratoria irregular no podían ser considerados elegibles para llevar cursos con ellos aunque en el sistema público de educación sí se pueden matricular entonces empezamos hace ya casi año y medio una larga batalla de cartas de roniones decirles miren ustedes en principio no pueden negar el estudio menor porque por derecho internacional y por legislación nacional los menores y las menores indistintamente de cualquier condición tienen acceso a la educación es decir ahí no hay legislación que les dé derecho a ustedes pero de nuevo nosotros como ONG de su universidad podemos echar mano de argumentos si se quiere normativos pero quienes toman las decisiones pueden primero no llegar a la reunión no dar la cita alargar la cosa para hacer como ese tortuguismo institucional para no van a decir frontalmente no pero hay distintas maneras de ir digamos mediatizando la cosa de mañana en 8 tenemos una nueva reunión en Costa Rica existe esta figura me imagino que acá también en México que se llama la Defensoría de los Habitantes que es una una instancia del Legislativo que tutela los derechos de los habitantes entonces la Defensoría citó a las partes y nos sentó y con el afán de darle una salida a esta controversia de nuevo el tema como dijo Hannah Haren hace muchos años es efectivamente como volver factible el derecho a tener derechos no solo basta la expresión formal del derecho sino que la exigibilidad del derecho es un tema de enorme importancia es como esa zona gris entre la investigación académica la incidencia en donde además requerimos como sumar capacidades desde distintos lados de quienes están en ONGs en universidades y triangular esfuerzos que implica también como un ejercicio distinto respecto de la socialización profesional y académica que se tiene ya para ir terminando antes decía hay algunos hay algunos elementos de base que hacen todo esto más difícil uno ya lo había mencionado verdad que las cédulas de identidad no se extienden en los consulados de Nicaragua en Costa Rica entonces las personas tienen que salir y ustedes se pueden imaginar que para una mamá que es jefa de hogar y que tiene tres niños chiquitos ir a cedularse ella significa dejar a sus niños en el barrio con la vecina que se lo puede cuidar con la hermanita menor mayor que en realidad es menor pero que para efectos de cuido es como la hermana mayor y que eso implica un enorme riesgo en términos de la vida cotidiana en las familias el otro tema es que el costo de los pasaportes regulares es muy alto en este momento un pasaporte regular tramitado en el consulado de la de la embajada de Nicaragua en Costa Rica cuesta 55 dólares nosotros hemos insistido en reuniones con las autoridades de la embajada de que los pasaportes por ejemplo para menores y para y para mujeres deberían tener un costo ojalá digamos simbólico de tal manera que esos dos grupos de población que son los más numerosos en el conjunto de los que están en condición migratoria irregular y que irónicamente como decía tienen los requisitos legales para documentarse pudiesen tener ese primer nivel del proceso de documentación que es tener el pasaporte lo pudiesen tener resuelto pero en el medio están todas las controversias entre gobiernos entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Nicaragua no sé si acá en México habrán llegado las controversias que han despertado algunas declaraciones de Daniel Ortega y las respuestas de la presidenta de Costa Rica Laura Chichilla que son como una especie como de novela de Televisa que nunca se acaba y que cuando se acaba empieza una nueva y más o menos es la misma es diferente pero la misma y en Costa Rica en términos políticos las discrepancias con Nicaragua se han convertido como en una arena política como decía tenemos la primer presidenta mujer con una de las tasas de aprobación más bajas de toda América Latina creo que en este momento según el latino barómetro que es una digamos un indicador de medida regional de aceptación de gobernantes no alcanza el 30% es decir que es una uno de los gobiernos peor evaluados de la región y eso en el contexto del conflicto fronterizo no ayuda mucho el otro tema sobre el cual estamos empezando a trabajar un poquito es en el tema de cómo documentar la interdependencia es decir como sociedad nosotros sabemos que los nicaragüenses encuentran empleo en Costa Rica pero nosotros no tenemos indicadores digamos datos duros de cuánto depende por ejemplo en la sociedad y la economía costarricenses de los nicaragüenses entonces estamos tratando con muchachos con jóvenes que están iniciando estudios de posgrado de aproximar por ejemplo algunos indicadores cuánto es la contribución de la comunidad migrante al PIB o cuánto es la contribución de la comunidad migrante a las exportaciones que son del tipo de argumentos que utilizan por ejemplo en los Estados Unidos para decir bueno están seguros que no los que no los queremos qué pasa si sacamos quien recoge el melón o la piña o el banano o el café que sigue siendo importante verdad no tanto como gran entidad económica pero sí como da mucho empleo a nivel horizontal verdad y el café también madura sobre todo cuando hay lluvias madura rapidísimo es decir y una vez caído pierde calidad etcétera entonces estamos trabajando sobre esas cifras cómo tener datos duros que muestren cuánto depende la sociedad costarricense de la sociedad nicaragüense yo creo que ya me voy acercando casi a la hora es decir es hora de terminar y no más que agradecerles y sin duda abrir discusión y comentarios muchas gracias gracias Carlos bueno pues sin duda este el tema se vincula de manera dramática diría yo con el tema de lo que está pasando en México respecto a la legislación y a la aplicación porque hay muchos de los temas que has mencionado que se vinculan directamente con este digamos es una una perdón es una digamos una disyuntiva o confrontación entre dos conceptos de la legalidad y legalidad o regularidad y irregularidad que nos trae digamos a un poco más de reflexiones pero bueno yo no voy a hablar voy a pasarle la voz a los compañeros recuerdo la dinámica vamos a hacer dos preguntas como mínimo por sede entonces vamos a empezar por el ISUNAM luego vamos a ir con el CIESAS luego con el COLED luego con luego con tapachula y finalmente aquí en la sala entonces si tuvieran más preguntas pasamos a una siguiente ronda pero por lo pronto les agradecería que fueran dos preguntas entonces comenzamos con Marta Judit con el ISUNAM por favor gracias Marta bueno agradecerle sobre todo a Marta la organización al doctor Sandoval por la exposición muy clara la verdad es que nosotros aprendemos muchísimo en este seminario y en una intervención tan puntual tan clara y también organizada bueno nos da un panorama muy interesante sobre la situación en Costa Rica no me voy a ir sobre ya pregunté aquí al público ahorita vemos porque se ve que la UNAM vamos empezando retomando camino poco a poco tenemos menos audiencia que lo que normalmente pero bueno esperemos que se va a ir aumentando en este en este último tramo del seminario entonces los que estamos presentes ya pregunté no sé Sergio ¿quieres participar? sí bueno va a participar Sergio y luego yo también aquí un comentario y pregunto Sergio bueno ¿me escucho? sí antes que nada gracias por la presentación muy ilustrativa como decía la doctora Marta yo quisiera que nos pudiera profundizar un poco con la pregunta que había iniciado sobre para qué y para quién es las investigaciones en migración y bueno ya parte de lo que nos había mencionado sobre esta postura que se tiene con las políticas públicas y con las legislaciones pero también con la subjetividad o con la este sentimiento colectivo que hay entre los costarricenses porque nos mencionaba que al igual que el fútbol que estaba flor de piel todo el tema de la emigración ¿cómo es que se está viviendo? ¿si hay como un sentimiento o recelo como de discriminación o no xenofobia como por parte de la misma población hacia los nicaragüenses? o o no va por ahí la cosa porque pensaba más en el concepto de freerider y eso es que y relaciono un poco con los datos que nos dio sobre la evasión fiscal que no hay como todo este pago de impuestos si es como porque los nicaragüenses no pagan entonces yo tampoco si es como va por ahí el asunto o no sería todo gracias bueno este bueno yo creo que efectivamente este el tema es fundamental en lo que como retomando gracias de cómo imaginar nuevas formas de relaciones entre territorios autoridades y derechos yo creo que ese es el gran nudo de todo el asunto pero yo mi intervención estaría sobre un aspecto muy puntual porque ya ven que todos estamos como metidos en alguna problemática y yo quisiera preguntar en esto que me pareció muy interesante de las grandes tendencias de la migración y señalaba que hay una estabilización del flujo migratorio yo le preguntaría si tendría elementos para aún en la estabilización si hay un cambio en la composición de ese flujo y si pudiese abundar más sobre este aspecto y bueno aquí dejo la participación del instituto gracias 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 marta carlos muchas gracias a ambos respecto a lo que menciona sergio efectivamente creo que hay una pregunta la pregunta del para qué y para quién la investigación de inmigración me parece que es importante de subrayarla al menos desde la experiencia en centroamérica mi sensación es que buena parte de las agendas de investigación están muy marcadas por las agencias de investigación y no necesariamente por sea por prioridades académicas o por dar respuesta a necesidades sociales y a menudo me parece a mí que las prioridades de investigación están construidas desde la perspectiva de los estados no desde la perspectiva de los colectivos migrantes para dicha o desdicha con la presente crisis económica muchos de los fondos que estaban llegando a centroamérica para trabajar migraciones que sobre todo provenían de España se han cortado entonces bueno eso eso cambia un poco el escenario para ONGs incluso para trabajos universitarios pero en todo caso yo sí diría que que hay una pregunta que no sólo es exclusiva para el tema de migraciones pero que sí es muy relevante en el tema de las migraciones y es a qué necesidades de conocimiento se procura responder con la investigación me parece que como que que es una pregunta que no se puede dar por por respondida a priori sino como que debería haber reflexión sobre eso sobre el el resentimiento colectivo que hay yo diría que efectivamente hay una el tema de la migración está en la conversación cotidiana está en el diálogo que abre un taxista cuando da un servicio entre otros no es tanto que que la evasión fiscal se explique por porque los migrantes no cobran no pagan porque en realidad la evasión fiscal es sobre todo de empresas grandes que son las que suman una enorme tasa de evasión en términos económicos sino sobre todo diría yo al hecho de que en general el estado del bienestar que hizo posible que la sociedad costarricense tuviera mejores indicadores de vida que países vecinos se ha venido desdibujando es decir pasamos de un país más equitativo a uno bastante más desigual y quizá en términos de cultura política la sociedad costarricense no termina de discutir qué pasó es decir cómo cambió un estilo de desarrollo que ahora produce más riqueza pero que redistribuye menos la riqueza y en ese contexto muy a menudo los nicaragüenses surgen como una especie de chivo expiatorio para explicar el malestar así como el bienestar pasó a ser malestar y resulta muy difícil en términos en términos del debate público de de cómo cómo llevar la discusión de esta transformación del estilo de desarrollo a la conversación cotidiana y como es muy difícil esa traducción esa discusión de la desigualdad pues la migración se vuelve muy funcional para explicar lo que nos cuesta explicar en estos días pues el país vive euforia por la clasificación al mundial de fútbol que es el otro gran la otra gran fuente de oxígeno colectivo pero la migración está ahí yo diría que tal vez algo que nos podría venir muy bien un poco en la referencia a la pregunta de Sergio es tener creo más indicadores desde las universidades y desde las ONGs de cuánto pesa en nuestra economía el trabajo migrante eso eso creo que nos 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 podría devolver o nos podría crear una especie de espejo donde vernos porque creo que en general la sociedad costarricense no tiene idea de cómo sería como dice la película un día sin nicaragüenses respecto de la pregunta de Marta Judit yo diría que tal vez un elemento interesante es uno es efectivamente la estabilización del flujo en términos de la composición creo que tal vez el principal cambio es que cada vez la emigración de nicaragüenses proviene más de zonas rurales es decir que hay más migración rural hay más migración de mujeres ha disminuido la migración de niños y niñas quizá yo diría tal vez son de los tres principales cambios en la composición ya las mujeres son más las mujeres nicaragüenses son más que los hombres y eso en parte tiene que ver con pues el enorme reto que tiene en términos del cuido y la crianza que les demanda salir a tratar de de llevar ingresos a sus a sus familias en nicaragua y tal vez un elemento que hace posible esos cambios en la composición es también el enorme papel que tienen las abuelas en esta historia es decir hay una yo diría que sin tener un escudo a mano yo diría que hay miles de abuelas en nicaragua que volvieron a ser mamás que fueron mamás muy jóvenes y que a su mediana edad están volviendo a ser mamás sin las cuales esta red migratoria no se sostendría yo pienso que las abuelas son como una especie de nodos que sostienen la red y sobre las sobre las cuales conocemos muy poco verdad en parte porque porque y ahí volvemos al tema inicial porque no es prioridad de investigación porque las agencias y las agendas no priorizan eso y si se prioriza no porque no y con ello no quiero decir que no sea importante pero se prioriza me parece a mí o se sobredimensiona en algunos temas por ahí lo dejaría gracias Carlos vamos con con Patricia Zamudio estás por allá en esta sí, sí, claro pero muchas gracias Carlos por la presentación como dice Marta Judit aprendemos muchísimo yo tengo dos preguntas la primera tiene que ver con esta referencia que haces a Hannah Arendt sobre cómo define la ciudadanía el derecho a tener derechos es decir el derecho a ser reconocido como miembro del colectivo y entonces yo estaba pensando cómo estás o cómo están definiendo integración qué significa integrarse en la sociedad significa tener acceso a derechos o significa algo más o algo complementario y entonces decía en este caso ¿quiénes están reconociendo a la población migrante como miembros del colectivo? por un lado vemos el problema de la sociedad nicaragüense de la sociedad costarricense a reconocerlos por esto que decías quizá esa resistencia a reconocerse como una sociedad diversa pero por otro lado también pensaba en el gobierno nicaragüense si estamos hablando de que la gente tiene que volver a Nicaragua para acceder a su documento de identidad ahí vemos un gobierno nicaragüense que tampoco está reconociendo las características particulares de su población en movimiento entonces mi pregunta en resumen es ¿qué significa integración desde la perspectiva que tú estás trabajando y desde cómo se está coincidiendo en la sociedad costarricense y tengo una segunda pregunta que tiene que ver con esta ley que habla de estas nuevas regulaciones sobre migración y si están contemplados programas de trabajo temporal en particular con Nicaragua y qué características tienen si se parecen a los programas por ejemplo que existen en Canadá o Estados Unidos o tienen algunas otras cuestiones particulares que sean más benéficas quizá para la población migrante eso sería todo gracias 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 Carlos sí muchas gracias Patricia respecto a la a qué se entiende por integración en términos de la ley básicamente se reconoce o sea la ley asume que la integración es básicamente algo formal que arranca con el tema de la regularización migratoria se dice en la motivación inicial de la ley que que es una ley que es respetuosa con de los derechos humanos de la normativa internacional de la cual el estado costarricense es signatario no entra no entra en la discusión la ley misma de el reconocimiento de que la sociedad costarricense antes de que la migración nicaragüense fuese prominente ya era una sociedad diversa es decir la noción de diversidad no se integra a la ley como tampoco se integra alguna reflexión sobre interculturalidad sobre la la idea de de la de cómo se construye un colectivo y se llegan a ciertos acuerdos entre diferentes ese no es tema en consecuencia bueno es es una integración más formal en segundo lugar es el estado el que según la ley es el estado el que reconoce la diversidad la integración perdón y tal vez una tercera cosa que puede ser ilustrativa es que si hay un tema que en costa rica se ha tabuizado es un tabú es por ejemplo que los derechos políticos están fuera de toda discusión es decir si hay un tema en el cual ustedes nunca escucharán un comentario justamente ahorita estamos en una coyuntura electoral hay elecciones en febrero del año entrante el primer domingo de febrero es que en costa rica no se habla si los nicaragüenses residentes podrían o no votar como votan en el ecuador o en la argentina ese es un tema fuera de agenda y respecto al cual esta discusión que trae a cuenta la ley sobre la integración no no entra a considerar sobre las categorías de 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 trabajos temporales si hay algunas consideraciones en la ley se han establecido cuotas según ocupaciones por ejemplo en la agricultura en este momento no hay no hay permisos de trabajo que es como se les llama para trabajo doméstico tampoco para construcción porque se supone que con la crisis ha habido un declive en la actividad económica en construcción lo que ocurre con los permisos de trabajo es que básicamente quien los los tiene que tramitar es la persona empleadora y entonces pues tiene que ser una persona muy comprometida con la persona empleada para facilitar el proceso administrativo de darle curso al permiso de trabajo no es la persona empleadora la que puede iniciar el trámite y eso es una enorme dificultad porque entonces el trabajador o la trabajadora queda en manos del empleador o empleadora lo otro que ha venido pasando es que decía hace un rato que se requiere ahora para iniciar el trámite de regularización estar asegurado o asegurada en el sistema público de salud que ha pasado en algunos casos que las los y las empleadoras le dicen a la persona bueno asegúrese de manera independiente para que yo como empleador o empleadora no pague la cuota el porcentaje de la cuota de aseguramiento que me corresponde como patrón o patrona entonces que está ocurriendo bueno que que el requisito de la ley que es un nuevo requisito que es el aseguramiento se traslada al trabajador o la trabajadora y se exonera al patrón o patrona lo cual es digamos no necesariamente fue fue así considerado en la ley pero en la práctica es lo que está ocurriendo de manera que los los permisos de trabajo que serían la posibilidad de regularización en términos de 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 emigrantes temporales están muy restringidos y además lo otro que es interesante es que las estadísticas o las estimaciones a partir de las cuales se determina en qué categorías ocupacionales se va a dar permiso pues en realidad no se basan en investigación sistemática sino más bien en criterios discrecionales de ciertos funcionarios medios que dicen bueno se autorizan en tales y tales campos pero no hay una investigación de base que los documente o los 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 justifique gracias Carlos vamos con el colegio Luis Marisa los compañeros que están presentes si bueno pues ante todo muchas gracias Marte por la organización de la sesión y muchas gracias especialmente a Carlos Sandoval por la por la presentación ya que como se dijo antes realmente de estas sesiones aprendemos mucho particularmente cuando se trata de contextos que no son los que uno tiene habitualmente en el panorama y Carlos si esto no fuera un foro académico pues no puedo evitar hacer el comentario porque es más fuerte que yo todas estas alusiones futbolísticas pues si no fuera un evento académico diría que son un acto de provocación pero bueno ok lo dejo ahí bueno mi primera pregunta tiene que ver tiene que ver con un señalamiento que tú haces en una de tus láminas en una de las imágenes donde dices más diversidad y menos reconocimiento que es un tema fascinante que pasa directamente por el asunto de las reformas migratorias en el mundo que es precisamente el tema de este año del ciclo del seminario yo ahí quisiera ver si tú pudieras abundar en este asunto porque verdaderamente creo que es algo que se quedó ahí si fue enunciado si lo abordaste pero creo que hay mucho todavía que decir a mí me parece que sobre todo cuando hablas de algo en el título de tu presentación que es la integración que no integra cuando hacemos estudios de migración donde nos enfocamos en el tema de la integración migrante y esto lo pudimos ver hace no mucho tiempo con otros colegas con los que hicimos un estudio sobre integración migrante nosotros nos topábamos con que una de las cosas con las cuales uno se enfrenta es que ¿qué entendemos por migración? como decía Pati Zamudio ¿qué es integración migrante? a nosotros en términos en términos heurísticos digamos nos resultó particularmente útil desagregar el concepto de integración en varios niveles por ejemplo nosotros hemos hablado de integración social política cultural y económica yo no sé si tú pudieras abundar un poco al respecto porque probablemente estamos hablando de cómo en la ley costarricense los 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 migrantes nicaragüenses particularmente los que hablaste pues aparentemente están excluidos sobre todo en términos políticos pero en términos laborales pues parece ser que hay como una una digamos hay como una plena integración en términos de cierto tipo de trabajos culturalmente por ejemplo socialmente qué se puede decir al respecto siguiendo esta premisa de desagregar el concepto de integración una segunda cosa que ya de alguna manera fue preguntada por alguien allá en el en la UNAM que me parece que valdría la pena también abundar un poquito más aprovechando tu formación en estudios culturales y que es algo que yo noté aquí textualmente tú señalaste cómo de alguna manera las iniciativas que se toman por parte del estado costarricense o no se toman tienen que ver con algo que tú llamas el imaginario promedio en la sociedad el imaginario promedio en la sociedad yo creo que eso es particularmente interesante porque lo vemos a lo largo de las reformas migratorias de todo el mundo como en estos imaginarios promedio de las sociedades curiosamente en dos sectores que tú estás señalando el sector salud y el sector educación son tradicionalmente en donde la migración y los migrantes y las migrantes son encuadrados como explicación de la inequidad de las deficiencias o incluso de las crisis y esto yo no sé si tú pudieras abordar con más detalle qué elementos o qué componentes están ahí cuando se habla del imaginario promedio en la sociedad y pues abusando un poquito yo sé que ya es casi una tercera pregunta pues de una vez dado que estás hablando de las discrepancias entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua por la relación que se ha dado en materia de flujos migratorios yo no sé si creo que ya también hay creo que la misma Pati Zamudio había abordado esto si pudieras hablarnos un poco si acaso el gobierno nicaragüense ha tenido una actitud más proactiva en términos de iniciativas incluso de políticas públicas que pudiesen tratar de velar por el bienestar de los ciudadanos nicaragüenses en Costa Rica muchas gracias gracias Luis Carlos si muchas gracias Luis bueno respecto del tema de integración si efectivamente la ley no entra cuando yo traje el tema de integración no lo traía como una categoría de mi propia análisis sino más bien de la manera en como se construye la ley pero efectivamente la ley no desagrega analítica jurísticamente los niveles que usted plantea pero sin duda en términos culturales yo diría que que estamos lejos de la integración hay quizá la 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 gran dificultad es como uno como reconocer el como trabajar colectivamente la hostilidad que existe cuando no xenofobia y para creo yo para trabajar o para reflexionar sobre sobre esa hostilidad y esa xenofobia que existe bueno se requiere se requiere reconocer que históricamente la sociedad de costarricencia ha sido diversa que no es que cuando llegan los migrantes mayormente después de la década de 1980 es que hay diversidad es decir mucho antes la sociedad de costarricencia fue siempre diversa entonces yo creo que culturalmente la integración pasa por reflexionar más sobre nosotros que imaginamos ser y esa reflexión sobre nosotros yo a lo largo de los años la veo muy difícil es decir es un país que tiene como poca introspección obtiene poco insight sobre el mismo nos cuesta mucho hablar de nosotros entonces mejor hablamos de los otros en vez de nosotros en temas políticos ya decía la posibilidad por ejemplo de votar a nivel municipal que es lo que ha ocurrido o está ocurriendo en algunos cambios en la legislación en varios países incluso en América Latina ese no es tema ni siquiera es ni siquiera se rechaza porque no se plantea es decir no es de lo que no se puede decir en temas económicos pues yo diría que que ahí hay una hay una gran ironía o una gran hipocresía porque porque hay una integración de los trabajadores pero no de los ciudadanos ¿no? es decir lo requerimos para que trabajen pero si si se pudieran ir inmediatamente mejor quizá la imagen más o más interesante tiene que ver con las trabajadoras domésticas muchas de ellas son nicaragüenses de manera que muy a menudo en las mismas familias donde hay una trabajadora doméstica nicaragüense se hacen comentarios generales sobre los nicaragüenses en términos muy despectivos aunque al mismo tiempo se manifieste mucho cariño y agradecimiento por esa nicaragüense que les ha criado a los hijos y que les prepara las comidas etcétera etcétera es decir que hay una disociación entre la ciudadanía y el trabajo o entre la persona y la trabajadora y es una disociación como como muy estructurada es decir como que está claro que que los queremos como trabajadores pero no como ciudadanos o ciudadanas o como personas en términos sociales que es la otra distinción importante yo diría que ahí ahí es donde hay más diría que hay más zonas grises por ejemplo entre sectores empobrecidos hay muchas parejas mixtas en barriadas empobrecidas donde viven una buena cantidad de personas migrantes el tema de la nacionalidad las barriadas no se dividen por nacionalidad pues se dividen por conflictos de los muchachos en otros países de Centroamérica se llaman maras o pandillas pero la nacionalidad no es el criterio que divide la comunidad y hay una buena cantidad de niños y niñas que son hijos e hijas de parejas mixtas lo que ocurre es que en términos del imaginario social esa experiencia de convivencia no tiene un registro eso se sabe en la comunidad pero la vivencia de esa experiencia de convivencia no se expresa por decirlo de alguna manera en narrativas públicas es decir no hay esa imagen de la barriada no se registra más allá de la barriada no tenemos por ejemplo una telenovela que convierta eso en o que ayuda a llevar eso al imaginario social en respecto justo a lo del imaginario social lo que lo que hemos venido observando es que en la medida en que cambia el estilo de desarrollo en Costa Rica y el Estado asignan menos inversión pública a sectores como salud y educación claramente hay un deterioro de ambos del sistema público de salud y del sistema público de educación pero pero como decía antes como sociedad no y creo yo que eso tiene que ver con con una cultura política muy débil no tenemos manera de explicarnos más allá de círculos especializados o académicos porque es que la inversión pública ha bajado o ha disminuido hemos perdido no sé por ejemplo camas hospitalarias en tasas de 100.000 habitantes o los índices de éxito escolar son muy asimétricos si se cursan estudios de primaria o secundaria en instituciones privadas o en instituciones públicas las universidades siguen siendo más sólidas en el caso de las públicas que en las privadas pero la enseñanza primaria y secundaria es muy desigual sea en el caso de las privadas de instituciones privadas o las públicas ese debate de qué es lo que ha pasado en la sociedad no lo hemos podido dar por ejemplo algo que llama mucho la atención en Costa Rica es que quizá el cambio estructural más significativo es que ahora somos una sociedad más desigual y en las conversaciones cotidianas la palabra desigualdad no existe si la palabra desigualdad sigue siendo una palabra especializada en las ciencias sociales no es una palabra no está en la conversación cotidiana pese a que las personas viven la desigualdad pero de alguna manera no han elaborado narrativamente si se quiere la desigualdad no hay una narrativa que nos permita hablar en la esfera más cotidiana en la vida cotidiana de esa desigualdad y eso es una gran limitación porque entonces la palabra predominante en la conversación cotidiana es inseguridad todo es inseguridad y sin embargo los estudios comparados en América Latina muestran el enorme deterioro que ha tenido la sociedad costarricense en términos de distribución del ingreso pero para eso no hemos logrado llevar esa discusión al debate público no lo hicimos hace cuatro años cuando hubo elecciones y estamos a cinco meses de una nueva elección y más o menos el panorama es el mismo es decir no hay un no hay debate público sobre lo que es el principal cambio macro estructural de la sociedad costarricense y sobre las discrepancias de los gobiernos pues decir que que en términos generales los últimos gobiernos nicaragüenses pese que han sido de orientaciones distintas tienen en común que que su preocupación por la migración es mínima es decir no no está en la agenda de gobierno ni de este gobierno de Daniel Ortega ni del anterior el tema el tema migrante y tampoco los tuvo en gobierno el gobierno de Enrique Bolaños que antecedió de Daniel Ortega es un es es un tema ausente al tema migratorio el tema migratorio coexiste con el con el peregne tema que acompaña muchos países de América Latina que es el tema de las fronteras y de la definición de límites en estos últimos años la gran controversia ha estado nuevamente como lo ha estado casi por 200 años sobre cómo se determina la soberanía sobre el río San Juan que es el límite natural de buena parte de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua este gobierno de Nicaragua como muchos anteriores también ha levantado la promesa de un canal que esa es una promesa ya de varios siglos hay que recordar que el canal de Panamá inicialmente se iba a construir utilizando el río San Juan ese ha sido prácticamente el tema hay tres casos dos presentados por el gobierno nicaragüense y uno por Costa Rica en la corte internacional de la Haya en Holanda pero el tema migratorio es un tema muy dejado de lado el sistema de integración centroamericana que se llama el SICA que es el mecanismo de integración de los gobiernos tiene un perfil muy bajo cada gobierno ejerce la presidencia temporal del SICA durante seis meses pero no en términos prácticos la contribución al proceso de integración es muy débil y la agenda binacional es igualmente muy débil es una pena porque finalmente las disputas de élites quienes en realidad asumen los costos es sobre todo la población migrante y por otra parte pues ambos lados de la frontera tanto Daniel Ortega como Laura Chinchilla redituan políticamente el nacionalismo porque es uno de los de los mecanismos de cohesión aparte del fútbol como ya dije que que da reditos políticos pero en el caso en el caso de Costa Rica es muy interesante además porque después de la disputa por lo que por un trocito pequeño de territorio que a raíz del dragado del río se ha se ha dicho que es de Nicaragua o de Costa Rica el gobierno de Costa Rica decidió construir una carretera paralela al río al río San Juan y decretó que dado la tensión que había con el gobierno de Nicaragua la carretera y de Nicaragua y de Nicaragua es un ningún Gracias. En un solo proyecto en un país pequeño con un gobierno de pocos recursos. Cuando la presidenta Chinchilla anuncia la construcción de la carretera, su aceptación pública sube. Cuando se empiezan a revelar los usos indebidos de los fondos, ella empieza, digamos, su prolongado descenso de aceptación pública hasta el momento, a cinco meses de las nuevas elecciones, de las próximas elecciones, en donde, como decía antes, su índice de aceptación no alcanza el 30% en una escala de 10 o de 100. Uno de los más bajos de América Latina. Creo que está al nivel que está el presidente Piñera en Chile, que también ronda el 30%. De manera que las relaciones bilaterales y binacionales han sido muy poco proactivas, Los otros actores que se han manifestado muy poco, para terminar, son, es el empresariado de ambos países, porque Nicaragua no tiene salida hacia el Atlántico. Entonces, sus importaciones las saca por el puerto de Limón, que es el puerto costarricense en el Atlántico. De manera que los problemas diplomáticos afectan algo vital, que es la actividad económica, tanto al lado de los nicaragüenses, porque requieren exportar por Costa Rica, como de actividades económicas de Costa Rica, cuyo mercado principal ahora es la región, y no solo del mercado costarricense. Incluso, hacia finales del año 2010, hace más o menos ya casi tres años, hubo un momento en que casi hay un... ¿Cómo se llama? La crisis por la disputa fronteriza iba a implicar un rompimiento diplomático. Y se dice que una empresa grande costarricense de productos derivados de la leche impidió que se profundizara la crisis diplomática por una razón muy práctica y muy económica, y es que los derivados de la leche tienen una vida útil muy corta, y si los camiones que las llevan a los países de Centroamérica se paran en la frontera, se descompone el yogur, la leche, el queso, etc. Y ese sector empresarial tiene muy poca voz en esto, creo que son unos de los más interesados que las cosas no se desencarrilen, porque hay demasiado dinero en juego. Pero muy estratégicamente se cuidan de aparecer en público en el debate. Yo creo que es de las cosas que, como decía en el tema de las multas previstas en la nueva ley, es de las cosas que hay que trabajar, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo conciliar con esos sectores que paradójicamente son adversarios, en cierto modo, de los sectores trabajadores, pero que en esto podríamos, hasta cierto punto, llegar a ciertos acuerdos y agendas comunes? Gracias, Carlos. La compañera del Colmich tiene alguna pregunta. Buenas tardes. No, no hay ninguna pregunta. Gracias. 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 Pasamos a Tapachula, por favor. Si tienen pregunta o preguntas. Sí, gracias, Marta. Tengo aquí una pregunta. Sí. Buenas tardes. Agradezco la organización de esta presentación y la exposición misma del doctor Sandoval. Siguiendo esta idea de los empresarios, a mí me gustaría saber cuál es la experiencia hasta ahorita del trabajo con los empresarios que mencionabas, que es un sector en el que se está trabajando. Y mi pregunta concreta es en relación a este tema. Bueno, dices que los sectores que absorben mayormente la mano de obra nicaragüense es la agroindustria y la construcción. Bueno, quisiera saber qué hay en esto, porque se ha documentado que precisamente es a los empresarios a los que les conviene esta situación irregular, son los que se favorecen más de esta condición irregular de los migrantes. Y de ahí tenemos todos los estudios sobre los mercados segmentados, ¿no? Incluso los estudios que hay alrededor de los permisos laborales, ¿no? En términos de que prácticamente las visas de trabajo, eso y nada es igual, ¿no? Como en el caso del H-2A en México, que se ha documentado que los derechos prácticamente son inexistentes, aun cuando tengan visa. Y se ha equiparado la condición de estos trabajadores con permiso en Estados Unidos, en el sector agrícola, a la condición de los mismos trabajadores indocumentados. Un poco en esta conversación sobre la integración, me gustaría saber cómo es que están pensando estos estudios que dices de la interdependencia, ¿no? Que me parece que sería como limitar o sesgar esta idea de la integración, porque si están preocupados por la integración, entonces abordar un tema solo de interdependencia económica, me parece que quedaría sesgado, ¿no? Esta reflexión en torno a cómo se relacionan ambos países, ¿no? Y creo que debería de ir un poco más allá en términos estructurales e históricos, sobre todo partiendo de este mapa que se coloca, ¿no? De las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica, donde se ve que la densidad, ¿no? De la migración precisamente está en estas fronteras. Y en términos históricos, ¿qué ha implicado la relación transfronteriza para pensar la integración estructural, ¿no? Histórica, económica, política, cultural, social, etcétera. Y un último comentario en relación a lo que mencionas de la incidencia y del trabajo de los académicos. O sea, me parece que hay que matizar esta percepción que se tiene de que la agenda de la academia está determinada por la agenda del Estado. O sea, aquí mismo se ha dicho, se mencionó hace rato, que al Estado nicaragüense no le ha importado la migración. Dudo mucho entonces que haya una directriz de política de investigación de un Estado que no le interesan los migrantes, ¿no? Como ocurrió, como se puede ver también en la historia, rastreando la historia de los estudios de migración en México, los estudios de migración, tanto de la migración interna como internacional, preceden a la misma acción y política pública en términos de migración en el Estado mexicano. Si bien si hay una agenda que si dicta, digamos, intereses de investigación, no está determinada ni fijada desde el Estado. Incluso aquí nos estamos regateando de que nos hagan caso en los estados del mismo instituto de migración, que nos hagan caso de lo que está pasando en las fronteras, de lo que está pasando en términos de los flujos migratorios, pero pues no hay comunicación. Documentamos algo, pero no hay repercusión más allá de hablar de cosas novedosas o de las problemáticas o de las condiciones de vulnerabilidad o todo lo que queramos hablar de los migrantes. No hay una repercusión en políticas públicas ni de población, ni en políticas de población ni en políticas migratorias. Un ejemplo rápido, y con esto cierro el comentario, es por ejemplo lo que el caso del diseño de los permisos de trabajo en la frontera sur, que precedió todo un trabajo amplio, binacional, y no sé qué tanto, de la población, del tema de migración en frontera sur. Los programas de trabajo solo fueron para guatemaltecos y beliceños, a sabienda que ya había aquí salvadoreños y hondureños ya sentados en frontera sur y que siguen llegando y que siguen instalándose, no solamente están de tránsito, sino que se instalan en la frontera, para los cuales no hay permiso tampoco, ¿no? En fin, que un poco considero que hay que matizar esto de la agenda que determina, ¿no?, una agenda del Estado que puede o no responder a nuestra agenda académica y otra también a la agenda, que es necesario trabajar mucho con la agenda que imponen los actores sociales. No sé, eso estoy, gracias. Sí, pues más que preguntas, es un comentario. Muchas gracias Carlos por la plática, yo creo que ha sido muy beneficiosa para todos y siempre es bueno hacer este tipo de comparación, ¿no? A mí me llama mucho la atención la forma en que empezaste, presentaste las ideas de Sassan y a mí me parece muy interesante ese tema de escala y la relación entre territorio, derecho y en este sentido, ¿no? A mí lo que me ha llamado mucho la atención son esos desfases entre escalas, ¿no? O sea, estamos hablando de un desfase fundamental entre, este, a nivel muy básico, ¿no? Internacional, nacional y, por así decirlo, la escala fronterizo y también entre esas escalas y las diferentes esferas que lo podemos llamar como sociales, políticos, económicos, culturales. Entonces, este, hablar, por ejemplo, de otobar el derecho de votar a un nivel municipal eso a mí me parece muy interesante en esos términos, ¿no? O sea, si es que podemos concebir algo así, este, podemos empezar a pensar en una ciudadanía fronteriza eso cambia mucho la forma en que hablamos y pensamos sobre la soberanía, sobre la ciudadanía los derechos en relación al territorio y en relación al actor, al actor fronterizo que ya no se define tanto por los límites, este, Estado-Nación se empieza a repensar un poco la territorialidad y el espacio, ¿no? En ese sentido, este, es más como un comentario que una pregunta a mí me llama mucho la atención, no sé si tiene algo que decir, este, al respecto Bueno, este, gracias Gracias Elsa y Marta Gracias a Marta por los comentarios Sí, la relación con los empresarios es, como decía, es retadora Por una parte, efectivamente, muchos sectores empresariales se benefician con la irregularidad Eso es indiscutible También es cierto que ellos tienen, por decirlo así, más voz Que las iniciativas ciudadanas, eso también es así Tal vez hay dos elementos que son importantes de tomar en cuenta en este caso específico Uno es que si efectivamente el flujo migratorio se está estabilizando ¿Verdad? Eso significa que Y si las dificultades de regularización se mantienen Es muy probable que el número de personas que lleguen de Nicaragua Puede empezar a ser pequeño respecto a las necesidades de algunos sectores de la economía Y eso creo que los sectores empresariales lo tienen claro Es particularmente relevante, por ejemplo, en el caso del café Que empieza a madurar justo en este mes de septiembre Y hay sectores empresariales que están muy preocupados por Cuán fácil va a ser conseguir mano de obra para recoger la cosecha Entonces, bueno, hay un tema práctico acá Que si bien coincido plenamente con Marta Que ellos están por el dinero También ellos han hecho estimaciones de que en algunos momentos Se quedan cortos de trabajadores y trabajadoras Incluso hay un importante flujo migratorio De personas indígenas provenientes de Panamá Que recogen café, sobre todo en la zona sur Digamos, en la región sur de Costa Rica Y que también ha abierto una serie de discusiones Sobre sus derechos y las condiciones de vida en las que vienen Entonces, digamos, en términos demográficos hay un límite de fuerza de trabajo Sobre el cual los empresarios están muy, muy atentos Aunque en otro sentido, obviamente, la condición irregular de los migrantes Muy a menudo les favorece El otro tema Que empieza a ser un tema y una preocupación para los sectores, sobre todo exportadores Es que, por ejemplo, los acuerdos de asociación con la Unión Europea Tienen una serie de disposiciones Que no tienen los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos Y que eventualmente, las organizaciones podríamos usar para hacer más presión Por ejemplo, por muchos años cuando una firma bananera Incumplía condiciones laborales Lo que se hacía era cambiar el nombre comercial de la empresa Si antes se llamaba, no sé, Costa Rican Bananas Ahora se va a llamar, no sé, Central American Bananas Y solucionaba el problema Es decir, para los europeos era otra empresa Y no hay problema La legislación que está incluida en el acuerdo de asociación Establece que en adelante las sanciones No va a ser para el nombre comercial Sino para la finca O para la hacienda donde se produce Eso tiene implicaciones prácticas muy interesantes Porque ahora no es tan fácil decir Nos cambiamos de nombre Y seguimos exportando Si la finca es castigada De esa finca ya no se puede exportar Y una de las sanciones puede venir por la condición migratoria De los trabajadores que están en la finca De manera que el empresariado El empresariado empieza a tener una particular sensibilidad Por el tema laboral Porque si bien el acuerdo de asociación Que ha negociado Centroamérica con la Unión Europea No está pensado en nombre de los trabajadores y las trabajadoras Si tiene algunas repercusiones que bien empleadas O tiene ciertas normativas que bien empleadas Pueden crear condiciones de derecho Que antes era más difícil consensuar O más difícil de exigir Esas serían las dos consideraciones Luego sobre el tema De la interdependencia Pues tal vez no me expliqué bien No decía yo que la Que nuestra prioridad es Delimitar la interdependencia A la dimensión económica Lo que tal vez quería subrayar Y no me exprese bien Es que como sociedad no tenemos No hemos registrado En toda su amplitud Cuán dependiente Es el estilo de desarrollo De la sociedad costarricense Cuán dependiente es ese estilo de desarrollo De la fuerza de trabajo migrante No para decir que la interdependencia Es solo económica Sino lo que quiero decir es que Que no tenemos suficientes indicadores Para reflexionar sobre esa dimensión De la interdependencia Que es la económica Y que nos vendría muy bien Tener datos Y decir bueno Cuánto la economía Descansa En estas En el trabajo de estas personas Tanto para el trabajo Llamado productivo Como para el trabajo Llamado reproductivo Por ejemplo No tenemos una buena encuesta De trabajo doméstico remunerado Para mapear Cuántas personas Cuántas familias costarricenses En donde ya Por ejemplo En el caso De familias nucleares Ambos cónyuges Trabajan fuera de la casa Porque hay alguien Que trabaja en la casa Sobre todo cuando hay niños Y niñas pequeñas Ese trabajo no lo tenemos Creo que como sociedad Nos sorprenderíamos Porque la gran ironía Es que Esa gente Que se supone Que es violenta Que tiene otra cultura Y que es ajena A la sociedad costarricense Pues es la que hace Posible la reproducción De la vida En nuestras familias Incluida la mía Entonces Eso me parece Que es muy importante Pero no quiere decir Que esté pensando Que la interdependencia Es solo económica Y luego Sobre las agendas De investigación Yo me refería Sobre todo A las prioridades De la cooperación internacional Que incide mucho En las agendas De investigación No tanto Las prioridades Del Estado Porque por lo menos En Centroamérica Buena parte Y eso quizá No lo aclaré suficiente Buena parte De las De los fondos Para investigación Y para intervención En temas de migración En los últimos años Ha venido De la cooperación internacional Tanto de cooperación bilateral Como por ejemplo Fondos españoles Como de agencias De Naciones Unidas Que ha tenido Una participación Muy activa Ni que decir De la OIM Que también Ha sido muy activa En términos de fondos Pero solo Para señalar Un caso polémico El gran foco De OIM Está en la trata Y mi pregunta Sigue siendo Si el énfasis Que ellos Le dan A la trata Se corresponde Con el mapa De necesidades De conocimiento Que tenemos En la región A mi me parece Que parte De la De la aceptabilidad Social e institucional Que tiene la trata Es que En parte Recurre al tema De género Para legitimar El control migratorio Y es una perspectiva La de OIM Digo yo Que se traduce En agendas Específicas A veces de ONGs Que están Que están Muy pensadas Desde la perspectiva De los estados Y no desde la perspectiva De los colectivos migrantes No digo De los estados Porque lamentablemente En el caso De Centroamérica Los fondos Para investigación En ciencias sociales Sea de migraciones O no Son muy escasos ¿Verdad? Es decir No son tanto Las prioridades Del estado Cuanto Las prioridades De la cooperación Internacional Y respecto Al comentario De Elsa Pues sí Yo creo que Las escalas De Las interrogantes Que Digamos Si se matizan ¿Sabes qué se hacen? Por lo menos Yo las he encontrado Muy útiles Para pensar Los casos Específicos En los que estoy Y sí Yo creo que Por ejemplo El tema De los derechos Políticos Empezar a hablar De eso En el contexto Costarricense Es Es como Como algo importante Porque Si bien es cierto Su Posibilidad De realización Es escasísima O remotísima Si ponen El tapete La discusión De De qué significa Formar parte De una sociedad O qué significa Integración Porque una persona Que ha vivido Diez Quince Veinte años Nunca puede elegir A las personas Que gobiernan En su municipio Pese a que Esa persona Pague impuestos Como cualquiera Otra En sociedades Donde La mayoría De los impuestos Son indirectos Todos y todas Los pagamos Indistintamente De la membresía Que tengamos Y eso podría Abrir una discusión Ya no tanto En el tema económico Que mencioné antes Sino más bien En el tema De los derechos Políticos Pero sin duda Estamos lejos De De esa discusión Por lo menos Yo creo que La tarea Es empezar A mencionarla Como para Para ir posicionando El tema Poco a poco Con la esperanza De que Quizá en algunos años Logre convertirse En parte De la agenda De discusión Gracias Carlos Bueno pues aquí Vamos a pasar La palabra Si algún compañero Que está en la sala Quiere preguntar O comentar Algo Al respecto Bueno yo sí quisiera Hacerte una pregunta A Carlos Aprovechando Bueno Presentaste un cuadro En el que Das Algunos datos Sobre el número De personas Inmigrantes Emigrantes Yo te quería Preguntar Sobre El proceso De naturalización O de nacionalización Porque también Puede ser un indicador De que tanto Hay estas posibilidades De digamos De seguir con este proceso No quiere decir Que eso sea Un elemento De integración Pero pudiera serlo En el caso Nuestro Hay A partir De la De la ley De naturalización Y nacionalidad El proceso De naturalización Se ha vuelto Mucho más exigente Hay muchos más requisitos Tienes que pasar Digamos Por un proceso Prácticamente De cumplimiento De cuotas Entonces yo quisiera Saber cómo es En el caso Costa Ricense Sí Lo primero Sería decir Que es un recurso Que se utiliza Relativamente poco Para personas jóvenes Que han estudiado Su educación Primaria y secundaria En Costa Rica Es un poco más fácil Para personas Que no Que su educación Formal No se desarrolló En Costa Rica Tienen que además Prepararse para un examen De conocimientos Que diría yo Como de cultura General de Costa Rica Geografía Historia Y ya eso Es una barrera Muy difícil Es decir Para una persona Que trabaja en construcción O en trabajo doméstico Prepararse sola De manera autodidacta Para cumplir con el examen Pues es un escenario Muy improbable Excepto cuando Que se da Y que son Y que si no son muchos Los casos Y son muy interesantes Por ejemplo Cuando tienen hijos E hijas Estudiando Ya en la secundaria Incluso en la universidad A veces la misma dinámica Familiar de estudio Lleva a las mamás O a los papás A sentarse A estudiar Con los hijos Y las hijas Y los hijos Y las hijas Terminan siendo Los maestros Y las maestras De geografía Y animan Y entusiasman A los papás Y a las mamás Para presentar el examen Que es el principal requisito Después de haber cumplido Ciertos años De residencia Permanente En el país Hay muy poco Hasta ahora estamos Hay algunas experiencias Pequeñitas Por ejemplo De cursos Los fines de semana Para prepararse Para el examen Porque si bien No es un examen Diríamos Muy difícil Pero para personas Que se desempeñan En actividades laborales No calificadas Pues la El sistema de educación Formal Les resulta ajeno Y sobre todo Si tienen años De no estar en contacto Con los estudios Entonces bueno Los dos requisitos En resumen Fundamentales son Haber Sido residentes En el país Durante cinco años De manera continua Pagar ciertos costos Y luego el examen Y para muchas personas El examen Es la principal barrera Porque como decía Digamos que el estudio Independiente Se vuelve muy difícil A veces La dinámica Familiar Lo favorece Y algunas ONGs Y algunas iglesias Están favoreciendo Cursos Los días Sábados O domingos De hecho Uno de ellos Terminó este domingo Recién pasado Y ya las personas Van a A rendir el examen Pero Del conjunto De las Digamos que Hay muchas personas Que tendrían el requisito De naturalización Que no se les ocurre Naturalizarse Y más bien Siguen pagando Sus cédulas de residencia Sistemáticamente Tal vez Con este tema De las multas Que mencionaba Hace un rato Haya un cierto Incentivo Para que las personas Digan No mejor rindo El examen Me naturalizo Y dejo de pagar Y no me corro El riesgo De la multa Habría un Otro factor Tal vez Más difuso Más latente Pues que no Deje de tener Un cierto peso Y es que También Y es el elemento Más afectivo ¿Verdad? Es decir Para mucha gente Que ha habido muchos años En Costa Rica Y que resiente La hostilidad No deja de ser Un dilema Si me voy a naturalizar En un país En que siempre Se habla Mal de mi nacionalidad ¿Verdad? Es decir En términos En la lógica Más del cálculo Nacional Uno diría No mejor Nacionalícese Porque deje pagar En términos Afectivos Pues La respuesta No es tan fácil Porque alguna gente Por una parte Mantiene la añoranza De regresar Aunque sea Una añoranza Muy difusa Y por el otro lado Pues a veces Se visibiliza El dolor ¿Qué significa Estar escuchando Chistes Improperios Etcétera Y decir Bueno En realidad Me quiero nacionalizar Hay ese elemento Entonces hay elementos Más prácticos Como el examen Y estos elementos Más Subjetivos Que de alguna manera También tienen un papel En esta historia Bueno Carlos Pues habría muchas cosas Que seguir preguntando Pero bueno Creo que vamos A cerrar aquí Sobre todo Me parece Interesante Poder contribuir A estas reflexiones De las migraciones Sur-sur Aunque se diga Digamos Que en la región Centroamericana Digamos Viendo hacia Estados Unidos Y hacia México Ahí se produce Una migración Sur-norte Pero yo creo Que eso Hay que matizarlo Justamente En este tema De las escalas Las dinámicas Que se producen Entre nuestras fronteras En estas regiones Trans-fronterizas Pues nos llevan A otro tipo De reflexiones Y yo creo Que tenemos Muchas coincidencias En esta reflexión Bueno pues No sé si Alguien más Quería decir algo Si no Le damos la palabra A Luis Escala Y no sin antes Agradecerle A Carlos Su presencia Muchas gracias Este viaje Por Centroamérica Para llegar acá Para los compañeros De COSUR Les invitamos Y para los compañeros Que quieran también Les invitamos A una charla Que vamos a tener Mañana justamente Con Carlos A la misma hora Sobre el tema De Que es lo que está pasando En Centroamérica Y como está repercutiendo Todas las medidas De control Y las políticas Que se han implementado En los últimos años Y que digamos De alguna manera Este Nos involucra En el caso mexicano Y sobre todo Para el caso De la frontera sur También agradecer A todas las sedes Que han estado presentes Y que con sus preguntas Pues han alimentado Digamos Esta reflexión Sobre lo que sucede En un país cercano Que puede ser Paradigmático Ilustrador De lo que sucede También en el nuestro Sobre todo En vistas A que A una Ley De migración De migración Que fue Promulgada Recientemente Pues Desde el momento Que nació Ya exige Una reforma Bueno Entonces Muchas gracias A todos Le dejo la palabra A Luis Escala A los compañeros También hablo Por todos Los participantes En el seminario Realmente Nos vamos Con algo Nuevo Aprendido Y en ese sentido Pues enhorabuena Para todas Y todos También Muchas gracias A todas las sedes Que se conectaron El día de hoy Muchas gracias También al público Presencial En varias De las sedes Así como también Al público virtual Que se conectó Vía internet Que suelen ser Muchos Muchos Y muchas Muchas gracias A todos ellos No me resta Más que Recordarles La La siguiente sesión Invitarlos con ello A la siguiente sesión De este Ciclo 2013 Del seminario Permanente Sobre migración Internacional Que va a ser Una sesión Extraordinaria En términos Del acomodo Que le tuvimos que dar Ahí en el calendario Va a ser El viernes 27 de septiembre Desde la Universidad De California En Los Ángeles Pues dada La logística Y las limitaciones Que había Para la organización De la De esta sesión Pues va a ser En un horario Que bueno Vamos a tener Que hacer ahí Un esfuerzo Así que les pedimos Su comprensión Y paciencia Al respecto Va a ser Al mediodía A las 12 horas Hora del Pacífico Lo cual significa Que serán Las 2 de la tarde Hora del Centro de México Va a estar A cargo Del doctor Muzaffar Chishti Y es un Quien es un Especialista Sobre el tema De reformas Migratorias No solo en Estados Unidos Sino en el mundo Y que ofrecerá La presentación Titulada Reforma Migratoria Integral Perspectivas Y problemas Para los que lo conozcan Pues bueno Muzaffar Chishti Es el director Del Migration Policy Institute En la oficina Que tienen En la Universidad De Nueva York Está todavía Pendiente No se los podemos Confirmar Porque estamos Haciendo esfuerzos Denodados Vamos a hacer Todo lo posible Porque haya Traducción simultánea Los que estuvieron El año pasado En la sesión De UCLA Pues recordarán Que tuvimos Algunos problemas Técnicos Ahí Estamos tratando De resolverlos Y si nos es posible Tendremos Traducción simultánea Si no nos es posible Pues ni modo El otro escenario Es que la tendremos En inglés Y ya veremos Cómo nos acomodamos Pero de antemano Parece que viene Muy bien Como seguimiento A la naturaleza De este ciclo 2013 Sin más Pues nuevamente Mi agradecimiento A todas y todos Por su participación Y nos vemos Próximamente